aprendí a cómo mostrar el nuevo diseño de google chrome tenemos las pequeñas instrucciones de cómo se hace esto solamente tenemos que evitar estos flags los flags son funciones ocultas que se le pueden habilitar precisamente a google chrome vamos a probarlo vamos a instalar google chrome buscamos aquí en google lo descargamos bien aquí ya se está descargando el google chrome vamos a esperar que se termine de descargar cuando se haya descargado vamos a dirigirnos al foro que estamos aquí y después de eso vamos a hacer las siguientes instrucciones vamos a copiar esto clic derecho clic en copiar y ahora se va a abrir el navegador google chrome y vamos a dar clic derecho y clic en pegar y dirigirse aquí donde dice default en chrome rephrase 2023 vamos a cambiarlo por enable es decir habilitar o activar y ahora le damos clic en relaunch que quiere decir reiniciar ahora vamos a probarlo en chrome canary listo chrome canary es parecido a microsoft scannery sólo que esto es una versión más actualizada como podemos observar compilación nocturna para desarrolladores ahora vamos a darle clic en este botón amarillo que dice descargar chrome canary esperamos que se termine descargar aquí se está descargando del todo vamos a esperar un rato que se termine pues de terminar la descarga completa y después que se instale para que se instale el chrome canary listo también podemos escoger el idioma bien este es el chrome canary es la versión más actualizada de chrome hasta el momento que muestran las funciones adicionales que nos ofrece chrome yo no voy a iniciar sesión no es necesario y bien aquí lo tenemos podemos ver que la empresa de google ha implementado en el chrome canary básicamente esta privacidad mejora en la publicidad con chrome solamente le damos clic en configuración aquí podemos configurar la privacidad de la publicidad tema de los anuncios los anuncios sugeridos por sitios y la medición de anuncios pero no vamos a centrar en eso esto siempre se está actualizando como podemos ver porque la versión más actualizada de chrome bueno entonces yo voy a seleccionar esta casilla que también tenemos la pestaña de rendimiento y podemos también usarla ahora sí vamos a copiar estos links y vamos a habilitarlo uno por uno listo amigos entonces en estos momentos tenemos la versión más actualizada de chrome que se llama chrome canary esto siempre lo están actualizando porque es una versión de desarrolladores listo este botón que es para habilitar los experimentos y desplazamiento por pestañas tenemos varias opciones en el desplazamiento por pestañas y tenemos la hora de pestañas con miniaturas podemos habilitarlo también o sea que quiere decir que cada vez que nosotros veamos una pestaña ésta tenga su propia miniatura efectivamente si yo por ejemplo voy aquí y busco cualquier cosa por ejemplo wikipedia me dirijo aquí como pueden ver aquí se ve la miniatura si yo coloco el cursor precisamente en esa pestaña si le damos clic en esos tres punticos como siempre ya aparecen iconos aquí antes no aparecía como podemos ver nos dirigimos aquí al chrome no aparecían los iconos ahora sí aparecen iconos en el menú contextual lo bueno de tener el chrome canary es que como tenemos el navegador de desarrollo entonces podemos habilitar pues toda la cantidad de flags que nosotros deseemos y para verificar que está actualizado pues nos dirigimos en ayuda información de google chrome y aquí podemos observar que efectivamente está actualizado